¿Cómo armar equipos? El equipo es tan parecido a la definición de sistema, un conjunto de elementos interrelacionados que persiguen un fin común, hablamos de visión global, de la visión compartida, nada, tiramos bastantes conceptos pero me quedo con algunos, ¿no? Que el equipo que estoy armando para una startup no sea un grupo de amigos, ¿sí? Sino que sean personas que tengan una visión compartida del proyecto, pensar en especialistas, ¿sí? En personas que sean especialistas en algo, en armar equipos compactos y por sobre todo, esto es un tema que hice mucho hincapié, de que los integrantes de los equipos sean libres. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que integremos personas en nuestro equipo que puedan seguir con el desarrollo de la empresa. Hay un tema muy común cuando se habla de visión compartida, que es esta cuestión de que, ok, la visión es compartida a donde queremos llevar esta nueva empresa, este nuevo producto, este nuevo servicio que vamos a crear, o también es compartido cómo va a ser todo el sistema de ganancias cuando esto va escalando. Por suerte podemos decir que los nuevos emprendimientos, los nuevos startups y los jóvenes que están empezando a crear empresas, ya tienen esa mentalidad. Ya la mentalidad del dueño capitalista que tengo la idea y tengo el dinero y después contrato empleados que trabajen para mí, está como muy difuso, se está yendo. Y esta cuestión de ir a todo este tipo de eventos a conocer gente, que por ahí no son mis amigos, pero tienen las mismas ideas o las ganas que yo de llevar un proyecto adelante, hacen también de que cuando después hablemos en cómo vamos a encalar, en cómo vamos a repartir las ganancias o cómo vamos a repartir la estructura de la organización, también sea de una manera compartida y más equitativa. El ejemplo de esto lo vemos en las grandes empresas tecnológicas hoy en día, donde vemos que todos los socios fundadores originales, estén o no trabajando en la empresa actualmente, porque obviamente las empresas cambian, cambian de escala y demás, han sido muy bien recompensados. Ya son casos contados con la mano, los que han sido el empleado número 2, o viste cuando se escucha el número 2 de Facebook, el número 3 de Google, todos esos pibes hoy están muy bien recompensados, porque desde el vamos la visión compartida tenía que ver con la ganancia compartida. Digamos, la cuestión de pensar cortoplacista equivale a ponerse piedras en el camino, es como decir, yo quiero salir a jugar un partido de fútbol y quiero ganar 1 a 0, ok, ¿qué pasa si vas ganando 2 a 0 en los primeros 15 minutos de juego? ¿Qué haces? ¿Te haces un gol en contra? ¿Cómo resolves esa situación? El pensamiento es más global, la misión de Google es organizar toda la información que existe en la Tierra, no es indexar 250.000 páginas web, no es eso, es todo global, todo es, si quieren, un poco megalómano, pero está bien, es apuntar hacia las estrellas y esto la generación millennial, si se quiere, lo entiende muy bien, son mucho más globales y son mucho más ambiciosos, pues ya están embebidos en esa cuestión no tan local o regional. Yo soy una de las personas que no cree en los protocolos de trabajo en equipo ni en los estándares establecidos, me da la sensación de que cada unidad, cada equipo es una especie de familia, es como un ente nuevo, autónomo, que crea su propia cultura de trabajo. Por ahí la cuestión esta protocolar tiene que ver con la cultura de trabajo, ¿no? Y la cultura de trabajo está definida por los miembros que la integran. Entonces, sí creo que hay, si querés, disparadores o hay cosas muy puntuales que todos siguen, pero la cultura de trabajo, el protocolo de trabajo va a ser muy particular al equipo que lo conforma. Como si querés, estandarizás cosas, ¿no? Tenemos reuniones todos los lunes, tenemos de planeamiento, tenemos reuniones de progreso todos los viernes, o sea, cosas así. Pero después el cómo, el cómo que es justamente cómo se trabaja, va a depender de la cultura organizacional de cada startup.